Señoras y señores, estimados amigos, es para mí un honor participar de la inauguración del Centro de Valencia para la Alimentación Sostenible, SEMAS. Felicito la ciudad, la Generalitat, la Diputación de Valencia y todas las instituciones españolas que han apoyado esta iniciativa. Yo acabo de regresar de Nueva York. Hace una semana, la FAO, junto con el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y FIDA, la UNICEF, presentamos el último informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, lo que llamamos nosotros SOFI. La gran novidad del SOFI este año fue la adopción de un indicador que ayuda a medir no solo la cantidad de personas que padecen hambre, sino también la cantidad de personas que enfrentan incertidumbres si van a poder tener los alimentos que necesitan para comer durante la semana. Es una medida de intermedia entre el extremo del hambre y la mala nutrición. Ese indicador, que llamamos FIES, por el nombre en inglés, nos ha dado de sorpresa que dos mil millones de personas en todo el mundo no están seguras de tener un alimento hasta el final de la semana. Es un número asustador. Nunca pensamos que podríamos encontrar algo de esa magnitud. Y esa incapacidad de obter alimentos contribuye al aumento de formas diversas de mala nutrición, además del hambre, como deficiencias de micronutrientes y, sobre todo, la obesidad. Según las estimaciones que presentamos en Nueva York, a una semana, el número de personas obesas en el mundo ha superado el número de personas que padecen hambre. Según los números para 2018, hay 820 millones de personas padeciendo hambre contra 830 millones de obesos, 10 millones más de obesos en el mundo que hambrientos. Eso ha sido también algo que no esperábamos, la velocidad de crecimiento de la obesidad en todas partes. Europa, América del Norte, América Latina, Caribe, Ásia y África. Estamos experimentando una verdadera pandemia de obesidad en todo el mundo. Hay un consenso médico que no deja dudas. La obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de muchas enfermedades no transmisibles, como enfermedades del corazón, infartos, diabetes, incluso algunos tipos de cáncer. De hecho, la obesidad contribuía a 4 millones de muertes al año y tiene un costo estimado de 2.000 millones de dólares anuales en atención médica y de salud. Es un costo equivalente al del tabaco en su auge. La gente cada vez come peor. Y el motivo fundamental es que los sistemas alimentarios que tenemos han fomentado el aumento de consumo de productos ultraprocesados, con alto teor de sal, de azúcar, grasas saturadas e ingredientes artificiales. Muchas veces no sabemos lo que estamos comiendo. Ese tipo de comida ultraprocesada es más económica, más accesible, más fácil de preparar que la comida fresca, particularmente para las poblaciones de suburbios y de las zonas rurales. Pero en general, con recursos escasos, sobre todo financieros, la gente elige alimentos de menor costo que suelen ser muy calóricos y muy poco nutritivos. Los alimentos procesados también son más fácilmente comercializados en los mercados internacionales. Y eso afecta particularmente la población de países que tienen que importar la mayor parte de su comida, como, por ejemplo, los casos de los pequeños estados insulares y los países de África. Por eso tenemos tan elevada tasa de obesidad en las islas del Caribe y del Pacífico. Hay países en el Caribe que llegan a tener promedio 60% de obesos. Y el mayor está en el Pacífico, que llega a 70% de obesidad. En todo eso, el rol de la ciudad es particularmente importante en esa nueva batalla contra la mala alimentación. En un momento de rápida urbanización, la ciudad se está convertiendo en un agente de cambio cada vez más importante. También en lo que se refiere a las políticas y las medidas destinadas a proporcionar acceso a una alimentación saludable. Señoras y señores, necesitamos urgentemente poner en marcha sistemas alimentarios que ofrezcan alimentos saludables y nutritivos para todos, preservando al mismo tiempo nuestros recursos naturales y la biodiversidad. Los sistemas alimentarios actuales no fueron diseñados para desarrollar una alimentación saludable. Y eso hay que cambiarlo pronto. Aquí, en España, tenemos la dieta mediterránea, que es un buen ejemplo a perseguir de una dieta saludable. Hay que integrar los circuitos locales de producción y consumo, que denominamos de from the farm to the fork, de la granja a la mesa. Hay muchas cuestiones que condicionan esa producción local, como las leyes, la investigación, los centros académicos, y hay que incidir también sobre ellos. La transformación tiene que ser integral de todos. Los residentes en la ciudad no pueden ser considerados como mero consumidores de alimentos, y las comunidades rurales no deben ser vistas exclusivamente como productoras de alimentos. También son consumidores. Sabemos que hay una estrecha relación entre la producción local y los agricultores familiares, como podemos ver aquí en Valencia. No es casualidad que ahora mismo se estén desarrollando al mismo tiempo la década de la agricultura familiar y el diseño de acción y nutrición por Naciones Unidas. Por eso es importante ofrecer a los agricultores familiares un mejor acceso a servicios, infraestructura y a los mercados locales. También debemos crear condiciones para que los habitantes de la ciudad consumen más alimentos frescos, basados en cadenas cortas, así como empujar la agricultura urbana y periurbana. El acceso a alimentos frescos, sobre todo frutas y verduras, que sean nutritivos es la clave para lograr dietas más saludables. Repito esa idea. La ciudad tiene un papel clave en el combate a la pandemia de obesidad y de la mala nutrición. Para combatir la obesidad hay muchas medidas eficaces, pero lo fundamental es que los alimentos frescos y saludables estén disponibles para el consumo de los ciudadanos. Los administradores locales pueden y deben promover los mercados de proximidad, como viene haciendo Valencia, por ejemplo, para que la opción más saludable de alimentos frescos sea también la más accesible a los consumidores. En los últimos años, la FAO ha estado muy comprometida en promover el desarrollo sostenible de la ciudad y ha apoyado la implementación del Pacto de la Política Alimentaria Urbana de Milano. Señoras y señores, para concluir, quería decir que estoy dejando la FAO después de siete años y medio como director general. Hemos tenido algunos avances, pero espero que los próximos años podamos hacer mucho más. Y como ha dicho mi amigo Joan Ribó, el objetivo del hambre cero sigue siendo posible. Tenemos una década por delante. Es mucho tiempo. Es el tiempo que se radicó el hambre en mi país, Brasil. Así que podemos hacerlo. Muchas gracias. Aplausos